La Cámara de Comercio amplió un día más el pago de la matrícula mercantil que debe renovarse con el fin de darle cumplimiento al Código de Comercio que cobija a todos los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas. Hasta el primero de abril tendrá plazo quienes deban renovar la matrícula mercantil. Debido a ello, la Cámara de Comercio invita a todos los comerciantes a que acudan a las instalaciones a realizar el pago. Es importante que todos los comerciantes inscritos en nuestra Cámara de Comercio, en nuestra jurisdicción que la componen siete municipios, estamos hablando de la Cámara de Comercio de Tuluá, nuestra jurisdicción también la comprende lo que es el municipio de Andalucía, de Bugalagrande, de Trujillo, de Río Frío, de Bolívar, de Zarzal. Invitamos a todos los comerciantes que están ubicados en dichos municipios a que renueven su matrícula mercantil y lo hagan de manera temprana. Que aprovechen la oportunidad de todos los medios con los cuales tenemos a disposición de nuestros usuarios, que son los medios virtuales, los medios presenciales a través de los puntos servipagos o en nuestra sede principal aquí en la calle 26-24-57 y en nuestra sede alterna que está ubicada en el municipio de Zarzal. Quienes necesiten renovar su matrícula mercantil contarán con el asesoramiento de los funcionarios de la Cámara de Comercio. No obstante, el director jurídico Gustavo Alonso Basto enfatiza en la importancia de llevar los formularios con la firma del propietario. Es muy importante que el comerciante diligencie un formulario, un formulario electrónico, lo puede hacer directamente aquí en nuestra sede. Nosotros aquí tenemos un personal capacitado precisamente para que diligencie dicho formulario y necesitamos el número de cédula del titular que venga previamente diligenciado, firmado por el propietario y que nos diga cuáles fueron los activos del año inmediatamente anterior, o sea los activos del año 2018 con base en esos activos que hace la liquidación para este año 2019. Los comerciantes que no renueven la matrícula mercantil serán sancionados de manera económica. La Superintendencia de Industria y Comercio impone una sanción que puede ser hasta de 17 salarios mínimos para las personas que no renueven su matrícula mercantil a tiempo que no lo hagan para el plazo estipulado que tiene la Superintendencia hasta el 1 de abril. Vamos a estar en horario de jornada continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este horario extendido que ofrece la Cámara de Comercio también cuenta con servicio el día sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde.